Luego del anuncio del PlayStation 2 vinieron videojuegos resaltantes sobre películas, series y anime. No sería hasta 2005 cuando se lanzó el épico videojuego que revolucionó a la franquicia Dragon Ball en consolas luego de títulos incipientes como PlayStation 1 y consolas con gráficos de calculadora. Así es, me refiero al videojuego que marcó infancias, el único e inigualable Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1. Al año siguiente seguiría una secuela igual de decente, pero cuando todos creíamos que hasta aquí llegó la franquicia Dragon Ball, en 2007 se estrenó el juego definitivo, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Hoy analizaremos ese entrañable videojuego y sin más, comencemos. Budokai Tenkaichi 3 sigue la misma línea de sus antecesoras, replicar momentos de la serie, sacar el máximo potencial de los ambientes y los personajes, añadir una intro inolvidable y una banda sonora de ensueño. Prácticamente es el manual de cómo debe ser un videojuego de Dragon Ball. Pero vayamos paso a paso, el videojuego empieza con una intro que vaticina el enfrentamiento de Gogeta con Broly y con una animación envidiable. Seguimos con una pantalla de inicio creativa y un menú super intuitivo con material extra, multijugador, modo historia, modo torneo, etc. El modo historia es corto pero memorable, con batallas inolvidables como el primer enfrentamiento de Goku y Vegeta, los juegos de Cell, la fusión de Goku y Vegeta con los Potara y unas historias alternativas muy interesantes y que ya quisiera verlas en anime. No obstante, al ser batallas limitadas, el potencial del juego radica en el multijugador, donde podemos explotar todos los escenarios y personajes, incluso si no se desbloquearon algunos de ellos. El multijugador destaca por tener una personalización memorable, desde seleccionar al personaje, su transformación si es que la tiene, su ropa y los escenarios. Lo que viene a continuación son horas y horas de pelea, power-ups sacados del anime, combos únicos, combos mejorados de títulos previos, etc. No miento al decir que este juego le sacó el jugo a todos los 98 personajes y las 161 transformaciones que tenían. Cosa que por alguna razón, al día de hoy es irrepetible. Las animaciones son prácticas, el grado de detalle de personajes y ambientes son increíbles, si usas un combo como la Genkidama o el Super Kamehameha de Cell en la Tierra o Namekusei, es muy probable que destruyas estos ambientes y por consiguiente tu escenario cambie. Y lo mismo pasa con los personajes. Me encantaría hablar más sobre ello, pero el video se alargaría. Cabe acotar que para desbloquear personajes como Gohan del futuro, debes jugar el modo historia y destruir casas, rocas y demás para encontrar esferas del dragón. Cuando las reúnas todas, por default verás una animación oculta de las esferas del dragón en un escenario random. Y saldrá una de las tres versiones de Shenlong, el clásico, el rojo y el de Namekusei. Cada uno con un personaje, ambiente o habilidad única para desbloquear. Terminaré este análisis mencionando dos cosas. La personalización de las habilidades eran el hack de aquellos tiempos, ya que podías hacer que personajes como Mr. Satan volaran y hasta usen el aura de un Saiyajin. Incluso podías hacer que Mr. Satan pelee de tú a tú con Goku. El modo torneo era una mezcla del modo historia y un RPG donde tú seleccionas a un personaje, tenías que hacerlo entrenar y descansar, para que de vez en cuando interactúe con la hermana del maestro Roshi o Kaiosama y de esa forma obtener una habilidad random, o en su defecto perder dinero y poder. Eventualmente tendrías que participar en un torneo X, enfrentando a múltiples personajes. Una opción más para no aburrirse. Es difícil encontrar un aspecto negativo a este videojuego. No puedo pedirle más personajes porque, y tengo la mano en el pecho, apenas si pude jugar con todos. Siempre elegí a Goku, a Gogeta de GT y los guerreros Z del futuro. Rara vez seleccionaba otro personaje. Diría algo de los ataques imbloqueables, pero eso los puedes repeler con estrategia y con el personaje o el equipo correcto. Solo diré que este juego hubiese salido en tiempos de pandemia, ya que nos habría ayudado a sobrellevar la situación y hubiese sacado el potencial de los juegos online. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Sin duda alguna, Budokai Tenkaichi 3 le puso la vara muy alta a los títulos que le siguieron. Lo más cercano que tuvimos a un juego similar a este en tiempos actuales, fueron el Xenoverse y el Kakarot. No obstante, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que más les gustó o más criticaron de este juego? Dejen sus opiniones en comentarios que los leeré con gusto. Ya sin más que decir, me despido. No olviden likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para estar en contacto. Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!